Volvernos a ver, volver a encontrarnos nuevamente aquí Juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias Pamela Coco te mostrará Retratos urbanos de tu localidad Hola, bienvenidos, aquí estamos una vez más haciendo otra edición de Retratos Urbanos En esta, la segunda semana de noviembre, vamos a estar compartiendo algunos contenidos como siempre, muy interesantes para que puedan entretenerse en su hogar Vamos a estar dialogando con Agustín Falco, director y guionista de Animalia una serie de zombies específicamente desarrollada aquí en Santa Fe También vamos a establecer comunicación con Adán Costa, profesor en ciencias sociales y vamos a estar haciendo una recordación de la efemérides correspondiente a la fundación de Santa Fe del 15 de noviembre de 1573 y como si esto fuera poco también le vamos a hacer un pequeño homenaje, una recordación muy bonita sobre la joyería El Rubí, Diana Mirosnick, su propietaria que ha fallecido recientemente una gran mujer que ha hecho una labor impresionante en cuanto a lo que es solidaridad y beneficencia de respecta Así que ya hechos los anticipos, nos queda agradecer como siempre a la gente de Leti Peinados que en esta ocasión me han hecho un alisado precioso hemos retocado el flequillo, el corte de pelo precioso una trenza cosida aquí al costado, ustedes pueden ver que bonito el detalle y por supuesto como siempre joyería El Rubí acompañando a Retratos Urbanos ustedes pueden ver que bonito este dije compuesto por una cadena de roló como así también por un dije de nácar y algunos detallecitos de plata y oro también pueden ver ustedes que encontramos unos anillos muy bonitos fíjense que precioso, este con una simil vegetal y también el otro de nácar haciendo juego con el blanco y negro que he elegido como atuendo del día de hoy de la tienda Etan fíjense ustedes lo que es este precioso conjunto Chanel compuesto por una falda negra con unos vivos blancos y así también haciendo conjunto la chaqueta fíjense que bonitos los vivos alrededor de las mangas y por el costado de toda la prenda y también en el detalle de los bolsillitos precioso el look que he elegido el día de hoy junto con la musculosa blanca de Gaza ustedes pueden ver un conjunto súper fino y elegante que también está acompañado por las fragancias y los cosméticos de Perfumería Sutil Perfumería Sutil en San Martín 28-22 y Salta 26-23 hechas las presentaciones nos vamos de lleno al programa de hoy y por supuesto le voy a mandar un beso muy grande también a mi equipo que semana a semana me hacen el aguante son unos genios así que bueno también un saludo para ellos inicio de espacio publicitario Perfumería Sutil cosméticos, maquillaje, surtidos, fragancias nacionales e importadas Perfumería Sutil en San Martín 28-22 y Salta 26-23 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien por eso invertimos en vos solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-2782-7 Primos Resto Bar un lugar tradicional en Santa Fe para disfrutar los mejores platos y lisos mini helados San Martín y Gerard López Fin de Espacio Publicitario Y como les habíamos dicho en la introducción del programa estamos en comunicación con Agustín Falco que es el director y guionista junto a Laura Mo de la serie Animalia en este caso le vamos a dar la bienvenida Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, me imagino que estarás muy contento con toda la repercusión que está teniendo la serie Sí, sí, estamos muy conformes La verdad que la serie es un éxito en su canal de exhibición y para nosotros es muy importante porque de alguna manera demuestra que la producción audiovisual santafecina está en el rango de toda la producción nacional que se está haciendo en este momento Bueno, contanos Agustín cómo surgió la idea de Animalia en qué momento se metió esta idea en tu cabeza y cómo fue materializándose Bueno, con Laura siempre nos gustó el género de zombis y nosotros lo que hicimos fue ir pensando de a poco durante un buen tiempo cómo sería una adaptación una versión de esa forma tan particular del terror a un contexto regional o un contexto particular de nuestro país Y bueno, después en coordinación con Paula Rodríguez que es la productora del material realizamos, digamos finalmente logramos realizar esta serie que bueno, tiene ese condimento es una serie de un género que no se ha hecho en nuestra región y que al mismo tiempo responde a todas las exigencias que tiene ese tipo de relato y al mismo tiempo cuenta una segunda historia que es la más importante de todas que es la historia de su protagonista que en principio no tiene nada que ver con zombis sino que es una historia de una lucha de ella con su pasado Bueno, en eso te quería preguntar sabemos que son cuatro capítulos y básicamente el argumento ¿en qué se basa? Bueno, el argumento es el siguiente hay cuatro jóvenes documentalistas que están en el norte de la provincia en un lugar no especificado pero por esa zona que están haciendo un documental de vida silvestre para una producción que se llama Animalia y después cuando están algunos días sin conexión porque están alejados de señales de celular etcétera y cuando vuelven y emprenden el regreso se dan cuenta que el mundo cambió para mal y hay una pandemia que convierte a la gente en estos famosos personajes estos zombis que acechan ¿no? por doquier a su vez Juana que es digamos la protagonista una de ese grupo una de las integrantes de ese grupo acaba de recibir un mensaje de alguien que la remite directamente a algo de su pasado que es aún más terrible que el presente que están viviendo con la invasión zombie bueno no te voy a pedir más datos porque la vamos a espabilear sería un spoiler terrible bueno la gente que quiera verla la serie ¿cómo puede hacer? ¿dónde se tiene que registrar? ¿cómo puede acceder? bueno es muy sencillo entran por internet puede ser desde la computadora o por el celu a contar hay una de hecho hay una aplicación ¿no? para esta plataforma muy parecida a otras aplicaciones de streaming como las que conocemos las comerciales se hacen una cuenta y acceden a un montón de contenidos gratuitos entre los que está nuestra serie Animalia que se estrena un capítulo todos los viernes durante cuatro viernes y pueden verlas esos viernes o si no verlas todos todos los capítulos juntos uno detrás del otro en el lote como mucha gente le gusta porque permanecen seis meses ahí en exhibición en esa plataforma buenísimo bueno felicitaciones Agustín estamos muy orgullosos de que esto sea hecho en Santa Fe y vamos por más bueno buenísimo ojalá para eso trabajamos gracias un beso chau chau un beso chau chau nos vamos a un corte por favor y ya retornamos con más retratos urbanos Inicio de Espacio Publicitario Inicio de Espacio Publicitario cuando hablamos de lujo trayectoria y tradición hablamos de joyería el rubí los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Rivera aquí en Santa Fe y en Paraná ¡Suscríbete al canal! 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 MDT Productora de contenidos multimedios La mejor imagen de tu empresa o servicio Contenidos para radio, TV, gráfica y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien por eso invertimos en vos solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-4827-827 Fin de espacio publicitario Y estamos aquí en comunicación con el profesor Adán Costa que es el especialista en estudios sociales y le vamos a dar la bienvenida porque acontece el aniversario de la Fundación de Santa Fe entonces amerita que podamos hacer una recordación respecto a este tema Hola Adán Hola, muy buenas tardes muy agradecido por esta comunicación Sí, nos pareció muy importante poder consultar acerca del nuevo aniversario que estamos celebrando de la Fundación de Santa Fe una provincia tan rica en recursos naturales en patrimonio histórico y cultural y por supuesto que amerita que podamos hacer una reflexión acerca del pasado, el presente y el futuro y creo que una visión como la tuya puede ser muy sintética es también bastante profunda Bueno, muy agradecido Sí, realmente pensar un poco en términos de historia esto es interesante ver los procesos con su profundidad y ver un poco todas las circunstancias que dieron a lo que podemos decir la fundación de la ciudad de Santa Fe circunstancias que tienen que ver con razones políticas razones económicas razones sociales Pero buscaban básicamente una salida hacia el mar, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto Lo que decía Juan de Garay era una frase que luego se hizo bastante réplica en el resto de Sudamérica fundamentalmente abrir puertas a la tierra ¿Esto qué significa? Crear ciudades, ir generando ciudades sobre todo en las vías de comunicación ¿Y cuál era la vía de comunicación en ese siglo XVI del que estamos hablando? ¿Del río Paraná? En este caso eran los grandes ríos especialmente el río Paraná El río Paraná era una vía fluvial fundamentalmente de paso y de relación de relaciones Por eso quiero hablar un poco de la cuestión social que quizás no se tiene tanto en cuenta Pero sí, el objetivo de Garay que recordemos, recordémosles a tu audiencia era un vasco Juan de Garay había nacido en el país vasco, español que allá andaba, hacía 20 años, que ya andaba por Sudamérica ya había dado vueltas por Lima, incluso por Tucumán y estaba sentado en Asunción del Paraguay Tremendas travesías, me imagino, con los pueblos aborígenes defendiendo sus territorios Sí, no terminaban bien por dos razones Primero, el desconocimiento del lugar y fundamentalmente la propia sed que tenían los españoles que verdaderamente seguían querían, digamos tenían relatos de que había lugares llenos de oro y de plata la leyenda del Rey Blanco y bueno, los españoles estaban muy interesados en eso y después, bueno, fundamentalmente que esos metales preciosos vuelvan a Europa de alguna manera, o vayan a Europa, no vuelvan, vayan a Europa Entonces, esto fue lo que fue generando todo este relacionamiento pero para hablar de la fundación de Santa Fe yo lo voy a citar al propio Garay él dijo con claridad dijo Fundo Santa Fe en esta provincia de Calchines y Mocoretáes él estaba diciendo algo él estaba reconociendo la preexistencia él tenía claro de que los verdaderos dueños de la tierra eran los pueblos originarios esos pueblos originarios con la inserción también de la iglesia con el impacto que eso generó desde lo social para el sometimiento de las tribus originarias ¿Qué órdenes se incorporaron en el momento en que fundaron Santa Fe la Vieja? Y estaban en la orden de los Jerónimos de los Jerónimos y había dominicos y había... ¿Tesuitas, no? Los franciscanos tuvieron mucho que ver en el desplazamiento de la ciudad Juan de Garay ¿Quiénes acompañaron a Juan de Garay desde Asunción? Acompañaron 80 mancebos de la tierra y este es muy interesante como concepto para adquirirlo mancebos de la tierra 80, 75 guaraníes indígenas, guaraníes y solamente 9 españoles ¡Qué poquitos! Entonces, los mancebos de la tierra fue una primera operación cultural interesante digamos, del punto de vista para ir generando entonces, los primeros pobladores de Santa Fe eran básicamente paraguayos ¿Sí? Para esta idea de tener muy clara eran paraguayos los primeros pobladores de Santa Fe básicamente indígenas y mancebos de la tierra y esa idea de mancebos de la tierra es fundamental para un hecho que sucedió 7 años apenas de la fundación 7 años luego en 1580 que es la muy conocida revolución de los 7 jefes eran justamente mancebos de la tierra que les habían prometido que Garay le había prometido fundamentalmente posesión de lugares más digamos, más aptos para la agricultura para que se aposenten digamos y puedan tener prosperidad y no habían cumplido y justamente no se había cumplido también con esa esa idea para la cual los mancebos de la tierra tenían ese derecho se nos agota el tiempo pero la verdad es que me parece súper interesante poder compartir con nosotros y con la gente todo lo que está relacionado al patrimonio histórico de Santa Fe y creo que es una historia que amerita ser contada bueno muchísimas gracias y nuevamente muy agradecido de estar en tu programa querida Pamela gracias a vos muy útil y muy importante la entrevista gracias nos vamos a un corte Inicio de Espacio Publicitario Primos Restobar un lugar tradicional en Santa Fe para disfrutar los mejores platos y lisos mini helado San Martín y Gerard López A la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? cuando hablamos de lujo trayectoria y tradición hablamos de joyería el rubí los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Rivera aquí en Santa Fe y en Paraná En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien por eso invertimos en vos solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-2782-7 Fin de Espacio Publicitario Y emociona muchísimo haber escuchado a Diana con todas sus palabras con su bondad con su beneficencia así que vamos a compartir ahora cuando le hicimos una entrevista para Retratos Urbanos que nos recibió en la sede central de joyería el rubí en San Martín 2334 y nos sentimos muy cómodos recordamos esa entrevista porque Diana siempre me la pedía y siempre con mucho cariño me decía que la había encantado y bueno nosotros la verdad es que yo no tengo palabras para expresar la congoja que siento vamos a compartir la nota por favor el diploma reza en reconocimiento a la trayectoria comercial y empresaria y permanente participación solidaria en la comunidad santafesina resulta que en una Polonia milenaria había un ministro que le pidió al orfebre del pueblo que le realice una joya para su primogénita al realizarlo y presentarlo el ministro lo aplaudió este orfebre eligió la piedra más hermosa que crea un campo energético positivo que es bien brillante y se llama rubí eligió esa piedra la presentó al pueblo fue aplaudido y respetado por el pueblo ese orfebre era mi bisabuelo y ahí nace en la historia el rubí entonces ¿cómo no voy a estar emocionada en este momento? sentir el aroma el aroma maravilloso de los amigos que quisieron acompañarnos eso vale muchísimo la vida me hace feliz desarrollar el verbo ayudar yo ayudo tú ayudas todos ayudamos ser solidaria me hace feliz tratar de ser buena mamá buena amiga tantas cosas serían interminables seguramente ustedes se reflejan en mi pensamiento que es así pero bueno en la vida queridos amigos hay dos caminos el del sabio que la contempla y el del guerrero que la enfrenta nosotros la empresa ha unido esos dos caminos y bueno esto es un sueño que se hizo realidad nosotros ¿cómo le vamos a devolver a todo el pueblo santafesino? me pregunta una de mis hijas todo este este premio maravilloso y bueno le digo simplemente hija vamos a seguir colaborando con las instituciones vamos a seguir acompañando el crecimiento de Santa Fe porque sobre todo somos santafesinas nada más bien estamos aquí en la joyería El Rubí la reconocida y prestigiosa joyería de la ciudad de Santa Fe con su representante la profesora Diana Mirosnik ¿cómo le va? buenas tardes hola querida es un gusto recibirte acá en la joyería en la peatonal realmente tu programa vale la pena verlo porque siempre aprendes algo y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad también para agradecerle el apoyo permanente que la joyería hace para mi persona y para los proyectos que generamos está creciendo mucho la empresa vimos que actualmente tienen la marca propia de la fabricación de joyas la marca Rubí Rubí impresionante el despliegue que están desarrollando a nivel nacional es así querida amiga y no te has equivocado es una marca nacional marca país elegida marca país inauguramos hace poco en Buenos Aires en la calle Alvear es un logro que vos sabés que nada es fácil en la vida son muy trabajadoras ustedes te naces las hermanas es así es así es así es mucho amor familiar también es así es así también respeto al cliente valoración bueno aprovecho a invitar a todos nuestros amigos clientes del interior de alrededor que tenemos una gran colección de joyas que damos en 12 cuotas que realmente regalar una joya para ahora para fin de año para navidad que son fiestas realmente fantásticas reunión de familia armonía paz respeto que más lindo que regalar algo que quede para toda la vida eso es lo bueno que sea eterno y que mejor que una joya y si es de joyería el rubí mejor mejor por supuesto uno después se empieza a ser medio adicto acá empezamos con una cosa y después ya queremos otra y ya estamos mirando otra bueno Diana muchísimas gracias por habernos recibido en la joyería el rubí y bueno es un honor siempre poder contar con el apoyo de ustedes gracias y feliz navidad y próspero año nuevo bueno nosotros nos vamos a un mini corte comercial y dentro de un ratito venimos con más retratos urbanos gracias Diana bueno es una alegría enorme recordarla en un momento muy especial donde justamente se avecinaban las fiestas se avecinaba la navidad en el año 2018 si bien Diana era un poquito reticente a las cámaras siempre está José en representación de la joyería el rubí Edith Adrián las familias son todos muy participativos y bueno yo tuve el honor de hacerle esta entrevista así que un gran recuerdo para ella gracias Diana gracias joyería el rubí los queremos mucho vean ustedes que bonito este ramo que me han preparado muy amablemente en Rosa del Desierto Florería en Suipacha 2720 en la ciudad de Santa Fe no duden en contactar si tienen que hacer un regalo especial nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana a través de la pantalla de C y de Litoral recuerden ustedes que nos encuentran los domingos a las 19 como así también con las respectivas repeticiones semanales y también en las redes sociales recuerden ustedes que se deben suscribir a Retratos Urbanos Santa Fe en Youtube y también en Instagram y en Facebook figuramos como Retratos Urbanos así que denle like suscríbanse y estén atentos a todas las novedades que vamos incorporando semana a semana hasta la próxima volvernos a ver volver a encontrarnos nuevamente aquí juntos recorrer y así compartir nuevas experiencias vamos chau chau chau